Fentaleo digital. Los legisladores presentaron una legislación bipartidista para prohibir TikTok. Sí, un grupo de legisladores bipartidistas que han sido encabezados por el senador Marco Rubio ya presentaron la legislación que va a prohibir por completo esta aplicación de redes sociales TikTok opera en Estados Unidos. Sí, esta empresa matriz china de TikTok, ByteDance, está obligada por ley china a poner los datos de la aplicación en disposición del Partido Comunista Chino. Se lee en un comunicado del martes en la oficina de Marco Rubio, dice Desde el director del FBI hasta los comisionados de la FCC y los expertos de seguridad cibernética todos han dejado en claro el riesgo que tiene TikTok para ser utilizado como espía de los estadounidenses. Y ojo amigos, porque es lo que se comentaba acá con Joe Rogan. Mira, ley, lo que dicen las especificaciones de utilización, las normas que tú aceptas al momento de ingresar a esta aplicación. Y ojo, esto está en todas. Tiene acceso a tu dispositivo, a la dirección Mac, que es la huella digital de tu dispositivo. A todos los nombres de tus archivos, acceso a tus fotos, acceso a tus contactos, acceso a tu geoposicionamiento, acceso a qué estás tecleando, todo el patrón que utilizas en el teclado. Vaya, absolutamente todo, ¿no? Cuando estás tú viendo algo, amigos, ¿ustedes no creen que esta cosa esté activando la cámara y viéndotelo? O sea, este tipo se la casca con esto, ¿no? Por muy naco que suene, pero tienen absolutamente todo. Con qué personas interactúas, a quiénes les escribes. El geoposicionamiento para decir, a ver, estos dos dispositivos tienen TikTok. Son amigos, te sugerimos, ¿no? O sea, es increíble la gran cantidad de información que tiene. Mira, Marco Rubio, quien presentó esta ley para evitar la amenaza nacional de la vigilancia en Internet, la censura e influencia opresivas y el aprendizaje algorítmico por parte del Partido Comunista Chino, ley antisocial del PCC-C, ¿no? Partido Comunista Chino. Se une a los representantes Mike Gallagher y Raya Grishamorti, quien presentó una legislación complementar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Mira, TikTok es este fenómeno digital que vuelve adictos a los estadounidenses, recopila grandes cantidades de sus datos, censura sus noticias, decía Gallagher. También es una empresa de medios cada vez más poderosa, propiedad de Bydance, que en última instancia informa al Partido Comunista Chino y al principal adversario de Estados Unidos. ¿Y qué decía Mike Gallagher? Permitir que esta aplicación siga funcionando en Estados Unidos sería como permitir que la ex Unión Soviética comprara el New York Times, el Washington Post y los principales cadenas de televisión durante la intervención fría por la democracia. Ningún país con un interés pasajero en su propia seguridad permitiría que esto suceda, por lo que es hora de prohibir TikTok y cualquier otra aplicación controlada por el Partido Comunista Chino antes de que sea demasiado tarde. Y yo agregaría aquí, amigos, a ver, ¿y entonces por qué permitimos que haya medios de comunicación en México que están financiados por Article 19, que están financiados por la USA, que están financiados por la NET, que está... ¿no? Oye, cuidado, Dennis Dresser, ¿no? Es informante de ellos. En el caso de muchos otros, Carmen Aristegui, vienen estos medios de comunicación como Animal Político, ¿no? Ténse cuenta. Y son verificadores. Creo que México también tendría que hacer aquí una cuestión importante de legislación. En el tema de las radios sociales, también. ¿Cómo que vas a cancelar? ¿Cómo se está...? O sea, es algo que también en Estados Unidos urge, urge, que eviten este grave control que tienen las empresas sobre cuestiones que pasan a través de los derechos humanos, como la libertad de expresión. Y sí, sabemos que debe de existir una cuestión donde ellas se reservan el derecho, ¿no? De esto. Pero no te debes de pasar en esto. Ya lo vimos con los archivos de Twitter. Y esa es la punta del iceberg. Esta aplicación ha sido objeto de un intenso escrutinio de las últimas semanas. Incluirá una demanda del estado de Indiana, una prohibición en Dakota del Sur, llamados para prohibir TikTok en todas partes y gran obstáculo en las negociaciones de administración Biden por preocupaciones de la seguridad nacional. Uno de los principales problemas en el caso de TikTok, propiedad de la empresa Vitals, es dónde se alojan los datos de los usuarios. Yo también ojalá y aquí en México lo cancelen. Tanto Vitals como los funcionarios de Estados Unidos llegaron a este acuerdo para eliminar de los datos de TikTok sobre los usuarios de Estados Unidos, donde serían alojados por Oracle Corporation. Y mientras tanto, TikTok dice que está eliminando los datos privados de sus usuarios de Estados Unidos de sus propios centros de datos en Virginia y Singapur, a medida que realiza la transición a completamente almacenar datos en Oracle. La compañía también ha dicho que este acceso a los datos en Estados Unidos por parte de cualquier persona que fuese fuera de una división recién establecida para gobernar la seguridad de datos estadounidenses, estaría limitado y sujeto a sus protocolos, que serían supervisados en este caso por Oracle. Sin embargo, ciertos funcionarios de la administración aún no se sienten cómodos con este acuerdo y han tratado de fortalecer cualquier acuerdo de seguridad de TikTok en algunos aspectos, debido a las preocupaciones sobre el acceso de la empresa a los datos de sus consumidores, al uso potencial para operaciones de influencia. ¿No? ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿Qué le van a mostrar a las personas? Porque una cosa es, ok, no me das los datos, pero yo les voy a poner lo que van a ver. Yo no te voy a poner un tema que tenga que ver con ciencia, que tenga que ver con política, que tenga que ver nada. Yo te voy a poner bailecitos de mujeres moviendo las pompas y acá, te voy a poner a ti, el caso de los chavos, les voy a poner cualquier tontería. Y nada que tenga que ver con la mejora de la vida de una persona, sino meramente soma para que vivan conectados. Eso es lo que quieren y esto es lo que les preocupa. Claro está, porque no te preocupas en este caso de lo que las otras plataformas también hacen. Vea lo que decía esa crisis Hagen, la informante de Facebook, que ya sonó la alarma el año pasado. O sea, mira lo que ha hecho Twitter, digo, lo que ha hecho Facebook e Instagram con los jóvenes. Vean cómo han amplificado la división, porque ellos ganan dinero de esto. Y es lo mismo que vimos ahora revelado en los archivos de Twitter. ¿Se imaginan si se revelaran los archivos de Google? Ahora, el gobierno federal aún tiene que tomar una sola acción significativa para proteger a los usuarios estadounidenses de esta amenaza de TikTok. Porque no se trata solamente de videos creativos, se trata de una aplicación que recopila datos sobre decenas de millones de niños y adultos estadounidenses a diario. Esto es lo que decía Marco Rubio este martes. Sabemos que se utiliza para manipular a las fuentes e influir en las elecciones. Sabemos que responden a la República Popular China. No hay más tiempo que perder en las negociaciones sin sentido con una compañía títere de este partido. ¿A quién se refieren? Los demócratas. Es hora de prohibir TikTok controlado por Beijing para bien. Así, los republicanos han estado presionando para prohibir la aplicación de manera completa. TikTok ha afirmado que ellos no recopilan los datos sobre el historial de la búsqueda de la navegación fuera de la aplicación aunque sí recopilan información dentro de su aplicación para que funcione correctamente decía su portavoz. Por ejemplo, devolver resultados de búsqueda relevantes y asegurarse de que los usuarios no vean los mismos videos varias veces. El expresidente de Estados Unidos trató de prohibirla a menos que fuera una entidad de propiedad estadounidense lo que el presidente Biden rescindió poco después de asumir el cargo y dio luz verde a los desafíos legales. Ahí está. ¿Acaso lo van a prohibir en todas partes? ¿Ustedes creen que sí? Mil millones de usuarios en todo el mundo son vulnerables al robo de contraseñas y futuros chantajes. Según datos ya recopilados TikTok pudiese aprovecharse a los líderes estadounidenses durante todo siglo XXI y es que se está expandiendo a compras en línea música motores de búsqueda almacenes y centros de cumplimiento. Le gustaría convertirse en una aplicación de todo que reemplace a Google Apple Twitter Amazon y Facebook. Y ojo amigos esto es precisamente en el momento que pasen a ese nivel claro que Estados Unidos no lo va a permitir porque ¿cómo le van a quitar el poder de tener la decisión del algoritmo en una plataforma que sea como YouTube que sea como Facebook que sea como Instagram que sea como o sea no 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 y mucho menos que tenga sus plataformas de pagos ahí insertadas. Desafortunadamente la administración de Biden no está haciendo casi nada contra esta amenaza de TikTok que representa para el público y la economía estadounidense. Silencio de la mayoría de los demócratas sobre este tema es una forma de complicidad y así los republicanos y los estados que controlan están en contra de la plataforma pero ahí los republicanos en el congreso y los capitales de los Estados Unidos están expresando cada vez más preocupaciones y dando un paso al frente. En Nebraska por ejemplo Peter Ricketts fue el que marcó la tendencia ya que probió TikTok en dispositivos estatales arrendados hace dos años. Las últimas semanas otros líderes republicanos por ejemplo en Texas Dakota del Sur Carolina del Sur Maryland Arkansas han tomado medidas similares. En el estado de Indiana se presentaba dos demandas contra la plataforma alegando que la aplicación engaña a sus consumidores sobre el contenido y la seguridad. Indiana afirma que este algoritmo crea adicciones en sus jóvenes a propósito vaya no es lo mismo que dijo Christian Howen de Facebook e Instagram. Esta demanda afirma que promueven contenido inapropiado y que está relacionada con trastornos mentales y alimenticios lo mismo que decían de Instagram y de Facebook en su momento. Vean dense cuenta amigos así el fiscal general republicano de Indiana Todd Rokira TikTok decía está exponiendo activamente a nuestros niños a la utilización de estas cosas al abuso de alcohol blasfemias material ya saben explícito a una edad temprana. Carolina del Sur el gobernador republicano no solamente eliminó la aplicación de sus dispositivos gubernamentales sino que también le pidió a las oficinas estatales que bloqueasen este sitio web a TikTok el gobernador de Maryland Larry Hogan que es republicano emitió una directiva de seguridad cibernética de emergencia que prohíbe las tecnologías de Rusia y China incluido TikTok del poder ejecutivo y así la oficina de turismo de Dakota del Sur eliminó la cuenta de TikTok que tenía 60 mil seguidores estos estados están dando un paso al frente para pagar el precio de su seguridad nacional estadounidense y el caso de la gobernadora de Dakota del Sur Christine Noem quien firmó la orden ejecutiva del estado contra TikTok escribió que el partido comunista chino recopila información personal de sus usuarios incluidos los datos de navegación de internet pulsaciones de las teclas significa que pudiesen recolectar tus contrases y es lo que les dije y en un artículo de opinión Noem criticó a la administración Biden por proteger insuficientemente a Estados Unidos de estos avances extranjeros el señor Biden no ha exigido que Beijing o TikTok dejen de recopilar datos de los ciudadanos estadounidenses no ha presionado al congreso para que prohíba la aplicación a nivel nacional y al negarse a responder a esta amenaza él está permitiendo que los líderes comunistas de China continúen atacando nuestra seguridad estadounidense Noem también planea trabajar con una legislatura de Dakota del sur para poder abordar la compra de tierras agrícolas por parte de China y es que estas empresas a menudo compran terrenos cerca de bases militares estadounidenses lo que está amenazando la vigilancia de activos estratégicos incluidos los instrumentos masivos por la democracia Dakota del sur le está mostrando a la nación cómo crear una respuesta dirigida por el estado de amenaza de la China comunista estamos tomando la iniciativa para evitar que ellos accedan a los datos privados de nuestros ciudadanos y que estrangulen nuestro suministro de alimentos ah pero claro se las están vendiendo en su mayoría al señor Gates no ahí si no dice nada hijos de la ahora Noem que es un republicano va a obtener el apoyo de la mayoría de los votantes de Dakota del sur puesto que 53% son republicanos en comparación con 37% de los demócratas China puede ser un tema bipartidista y tal vez muchos de ellos apoyen sus medidas pero los usuarios de TikTok y los propietarios de tierras de cultivo pudiesen volverse en su contra así que tomar una posición fuerte contra el partido comunista chino incluso en un tema bipartidista estadounidense conlleva un riesgo político porque imagínense que dirían los chavos de los chavos no no ven toda esta gente que como hace tendencias de repente videos es que llevo 4 horas trabajando de las 8 que me corresponden en el Starbucks o alguien se refirió a mi de manera errónea cuando está viendo que tengo bozo bozo es una pequeña pelusa de bigote que se hace pasar por pero bueno o sea ellos estarían en contra y es obviamente un riesgo porque quienes van a ser los siguientes grandes votantes porque van a ser ya una importante parte de la población en edad de votar y en donde hoy en día vemos a los políticos haciendo sus bromitas para tratar de agradar a estos públicos en esas plataformas o sea por eso es un riesgo y es donde tienen que empezar a decir o ya o nunca fecha en la que youtube va a tener ya por fin la monetización para los shorts febrero amigos es posible que esto pase vamos a ver si se atreven y así esta gran elección de biden donde su administración también enfrenta un riesgo creciente por sus opciones limitadas en este tema ya sea que prohíba la aplicación o no alguien no está contento nada más vean amigos ustedes que opinan de esta situación mira dice rafa larcon sé quién es marco rubio no sirve para nada ya lo dije es como una naya dice rafa larcon temas de votaciones lo que sí es que hay algo que Estados Unidos siempre es bipartidista y esos son los intereses nacionales eso es controlar el algoritmo si acá el que decide que muestran a la gente a los jóvenes por dónde viene la subversión ideológica que tanto decía Yuri Bezbenov quien tiene el algoritmo va a decidir qué va a ser el caso este como dice Elon Musk de woke mind virus este virus del despertar de los despertados de los wokeistas por medio de dónde viene de estas redes tapo mi cámara dice Carrie Lee hacen bien amigos siempre traten de taparla no este aunque sea con un pedacito de plastilina o algo un masking hay siempre los chavos de los chavos dice Julio Ramírez así les dice los chavos de los chavos yo también le puse unos bloqueadores a mi cámara dice obviamente tiene acceso a tu micrófono y ahí no vas a poder hacer nada cuánto pagarán de impuestos TikTok en Estados Unidos yo creo que el 30% no estoy seguro Rafa veo que muchos dice Lenin López Lenin bienvenido morros se burlan que México es el país con un abuelo de presidente los otros tienen apuros apuestos como las novelas de Peña mira toda esa cosa de que es que es guapo y joven vean al hijo de Fidel Castro en Canadá supongo que la publicidad de TikTok porque no tengo instalada esta app dice Genaro Genoa R le llamaban al expresidente Little Marco terminaremos como la película de Gattaca dice Eric Naum bueno esto dependerá del avance científico ya está ahí el caso se acuerdan hace dos o tres semanas que tocaba el tema de los vientres artificiales para poder ya crear ahí humanos y no necesitas realmente espermatozoides y óvulos con células madre pueden hacerlo se dice que incluso ahora vas a poder seleccionar hasta tres cuatro personas para poder tener ahí una quimera oye eso a mí me preocupa pero la cosa que a mí y estoy haciendo la conexión es si ya está esto si el hombre ahora estamos al borde de que ya es muy difícil que podamos reproducirlos de aquí a unos diez años porque ya casi no hay la concentración adecuada de espermatozoides para poder concebir ¿qué va a pasar? pues el día de mañana nada más la gente que pueda pagar lo va a hacer ¿se acuerdan la película de Logan? esta donde es un futuro distópico de los X-Men y que bueno ¿qué fue lo que acabó con los mutantes? bueno los alimentos es donde ponían este producto modificado de manera genética para que ese gen mutante fuera desapareciendo ahí está viejito que marchó cinco horas seguidas de dos horas de discurso quiero ser así de viejo exacto Rafa no todos ellos ni se se paran temprano ¿no? es como el noroña levantarme antes no hasta después de las nueve días o por ejemplo que decía Jordan Peterson ¿cómo lo hago para evitar a los trolls charlas de la universidad? voy a las siete de la mañana y estos woks jamás van a estos hippies no se van a levantar temprano como una clonación entonces exactamente ¿qué resistencia en nuestro anciano? dice Genoa R yo a Vimac le pasé una cinta de aislar exactamente arriba de la camarita y no me escuchan en un zoom vamos a ver si es cierto amigos voy a dejarlo hasta aquí nos vemos al ratito en el insomnio stream muchísimas gracias por haber estado presentes gracias a quienes me apoyaron con un super chat gracias en verdad a todos los caballeros dorados por su presencia por su apoyo a ustedes sus comentarios y bueno nada más aquellos que estén en la posibilidad de apoyar pueden unirse como miembros del canal apoyar a mi patreon o incluso a través de un super chat un super sticker o también si me están viendo en diferido a través de un super thanks o gracias es un corazoncito que aparece aquí abajo amigos muchas gracias nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día para la grau humana mx se despide pablo hasta luego muchas gracias y portense bien reflexiones sobre los temas que tocamos hoy amigos en verdad hasta luego